Caminos Nos proponen momentos, experiencias, sensaciones, emociones Todas ellas las vivimos intensamente recorriendo, transitando Respirando los mágicos e infinitos caminos de Tierra del Fuego Respirando los mágicos de Tierra del Fuego Acompáñennos en esta increíble aventura a través de los desafiantes caminos de la isla Bienvenidos Hoy, Ruta J Nuestro recorrido por la isla de Tierra del Fuego Se inicia en la ciudad más austral del mundo Ushuaia Ponemos rumbo norte durante 30 kilómetros Por la Ruta 3 hasta el famoso Cerro Castor A metros de allí, nace la Ruta J La Ruta J La Ruta J se extiende por unos 90 kilómetros hacia el extremo este de la isla Recorriendo su trazado, cruzamos caudalosos ríos de aguas cristalinas Puentes e infinitos bosques de pinos y lengas que se elevan en busca de la apreciada luz La Ruta J La Ruta J Sin duda, el placer más grande de viajar en moto Es la posibilidad de fundirse con el entorno Disfrutando de los sonidos, aromas y aire puro El canal Beagle es un actor principal en el paisaje de la Ruta J Ofreciéndonos a su paso impresionantes vistas ¡Vamos! 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 Trasladarse por lugares donde no existen los caminos presenta múltiples desafíos que son más fáciles de superar viajando con buenos amigos Luego de un largo día llegamos a Estancia Harburton donde pasamos la noche La noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!